Música Bueno, Africali es un proyecto que busca encontrar la afrodescendencia humana y eso quiere decir que nos damos la excusa de tocar música con aires de todo el mundo de Costa del Mar, de Marfil, del centro de África, de Marruecos, de Cuba, de Brasil, de Colombia lógicamente pero todo eso vertido en composiciones de nosotros y que pues tratan de mantener, más que fusionar, tratan de mantener un poco la esencia de esas músicas que estamos explorando Música Nosotros empezamos en el 2007 y pues empezamos como un grupo que hacía la parte musical de una obra de danza teatro para el centro cultural con fan Música Y pues viendo y teniendo la oportunidad de explorar entre esos, ese pequeño grupo de músicos con instrumentos que ya cada uno tenía del mundo pues fueron surgiendo cosas muy interesantes y casi que la necesidad se creó inmediatamente y empezamos a cada uno a aportar desde la investigación, no te digo desde la instrumentación, desde las experiencias aquí hay personas que han viajado a África, que han convivido con grandes maestros como Madu Kinnur aprendiendo que es el sentido de la percusión real y también tenemos otros por ejemplo que han ido a convivir de igual manera con Petrona Martínez en el Palenque San Basilio que es patrimonio intangible de la humanidad y eso pues también se va nutriendo con experiencias de muchos más que han viajado por Europa que traen el yembe a cuestas buscando de verdad que es eso de la percusión no la piel afro sino la afrodescendencia humana, no tiene nada que ver con la piel es simplemente música para todos porque nos une como pueblo pues acabamos de llegar del Congreso Iberoamericano de Cultura y pues eso ha generado una apertura de puertas y de expectativas que estamos dispuestos como a asumir pues eso nos ha dado una satisfacción personal pues como un proyecto tan diverso como si tiene eco en las personas que están gestando cultura en el mundo la verdad que si hay un aprecio que ven el realce del colombiano, argentino, guapireño, africano lo que sea del mundo vertido ahí y gozándose de esa exploración ¡Epa! ¡Epa!